Ahí la va Nos dan sonido la guitarra por favor Retorno en la sala por favor, no me ha escuchado Ahí estamos Voy a llorar Dos mares más que tú Voy a nublar tu cielo tan azul Probablemente no entiendas mi partido Pero amar y sufrir son parte de la vida Y he de llorar Dos mares más que tú Voy a nublar tu cielo tan azul Probablemente me hagas mi refugio Porque estoy descolgando La estrella de tus noches Pero en el cielo existen Millones de luces Dos mares más que tú Pero en el cielo existen millones de luces Y desgraciadamente Y desgraciadamente Y desgraciadamente Muchas gracias ¡Vamos! 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 Gracias.